¡Huesa Peñita! Esto es el sillón del balón. Bueno, llevo la canita del Cádiz conmemorativa de esa primera gran victoria en Huesca del Cádiz, para felicitar por supuesto a mi amigo Urce, mi amigo Juanqui, a José Mari, a todo el equipo del Cádiz y también por supuesto Alberto Cifuentes que debutó en primera división con el Cádiz de portero con 42 años. Es un ejemplo claro de que también el del otro fútbol, no de ese fútbol, de que hay gente también, currantes, que están ahí muchos años para que al final consigan ese premio de debutar en primera división con el Cádiz de Fuentes. Así que, pues, como dirán por allí, ¡ole por ellos! Así que, ¡comenzamos! Bueno, pues una jornada a dos que todavía tenía tres partidos aplazados, como fueron el Sevilla-Elche, el Levante Atlético de Madrid y el Atlético de Barça, pero que volvieron, se pusieron dos equipos más en liza, como fueron el Real Madrid y también lo fue el Getafe, con suerte más o menos dispar. El primer partido fue el que disputó en la cerámica el Villarreal contra el Eibar. Ganó el Villarreal 2-1 con una gran actuación de Real Moreno, de la que luego comentaremos. El Getafe, uno de los equipos que ha hablado que jugaba este primer partido, le ganó 1-0 a Asuna, haciendo un partido, pues, muy propio del Getafe, muy propio de Asuna, y al final, pues, un detalle que tuvo el Getafe, pues, le dieron los tres puntos. El Celta ganó 2-1 al Valencia con un imperial, Yago Aspas, que cada vez que hacen estos partidos es que es imparable, realmente. Yago Aspas. El Cádiz le ganó 0-2 al Huesca en ese duelo del año pasado de primero y segundo, de segunda división, pues, este año la han vuelto a repetir y ganó el Cádiz 0-2. También comentaremos, porque hubo gente que también tuvo algún error, algún acierto. Luego, para el domingo, quedó el Betis 2-0, que el Betis es peregrini y tiene muy buena pinta, con el mismo once que la primera jornada y que se pone ahí arriba. Granada 2-1, también otra victoria del Granada, merecida, trabajada y, pues, que sigue también con buenas sensaciones. Y el último partido que cerraba la jornada, aparte de los desaplazados, era en la noventa de ser la Sociedad Real Madrid, un poco descafeinao, se notaba que era principio de temporada, faltó bastante intensidad y ritmo, y al final, pues, 0-0, que yo creo que fue justo por el mérito que hicieron los dos equipos. Bueno, pues, en cuanto a la clasificación, tenemos varias sorpresas, entre comillas, tenemos que tener en cuenta que es la jornada 2, ¿vale? Entonces, y que ha habido gente que todavía no ha jugado ni un partido. En Granada está primero con 6 puntos y el Betis, que son los únicos dos equipos que han conseguido dos victorias en los dos partidos. Villarreal y Cerca, tercero y cuarto, con cuatro puntos. Quinto está Valencia con 3, Osasuna con 3, Getafe con 3, Cádiz con 3, Raso Cidad con 2, dos empates, todavía no ha conseguido ganar en el equipo de Alguacil. En Real Madrid, en el primer partido, ese empate que se echó en la noeta, en Leibar, un empate, también, ese empate en la primera jornada, Huesca un punto, Valladolid hizo un punto y luego ya ven los equipos que tienen cero puntos. Atlético y Barcelona, que no han jugado todavía ni Elche ni Sevilla, esos cuatro equipos no han jugado, tienen cero puntos y luego Levante y Alavés con cero puntos, que sí que han jugado los dos partidos, no, perdón, Levante y Atleti, que solo han jugado uno de los dos partidos y tienen cero puntos porque perdieron y luego el Alavés, que es el único equipo de momento que ha jugado los dos y ha perdido los dos partidos. Tiene que mejorar mucho el equipo de Pablo Machín. Y, sin más dilación, vamos a empezar con el trámite de la Liga, por supuesto, como siempre, vamos a hablar de los equipos calientes. bien, pues en cuanto a los equipos calientes tenemos a cuatro. El primero de ellos que he puesto ha sido el Granada. Evidentemente, el Granada ha vuelto, lo dije en la primera jornada y ha vuelto en la segunda. Lleva todavía, sigue con esa línea ascendente, una gran semana porque encima ganó el jueves también 0-4 su partido de previa de Europa League, que esta semana tiene que volver a jugar también Europa League y, por lo tanto, el Granada, la verdad que está, sigue con esa dinámica buena. Muy bien Roberto Soldado, el planteamiento de Diego Martínez es como el del año pasado, igual, mucho juego directo, juego rápido, tener segundas jugadas y aprovechar muy bien, sobre todo, ese centro del campo que tiene, que el otro día jugaron con Alonso, Janger Herrera y Milla, pero también puede salir, por ejemplo, Montoro, un gran centro del campo de Granada que es un equipo muy difícil de batir. El segundo equipo que he puesto que está caliente para mí es el Betis, Manuel Pellegrini yo creo que ha sido el primer entrenador de hace mucho tiempo que planta ese doble pivote, es un entrenador que, como todo el beticismo sabe, que le gusta jugar al fútbol y que le gusta combinar, pero, evidentemente, saca esa vena sudamericana, vamos a decirlo así, y, pues, plantea también ese partido que no le quiere en muchas ocasiones, con ese doble pivote, Serrido y William Carballo, que está a un gran nivel William Carballo, que ha vuelto, que ya era hora de que hiciera una buena pretemporada y empezara con el equipo desde el principio y la verdad que el Betis, pues, juega bien, tiene buenos jugadores, parece que Pellegrini ha encontrado tanto con Claudio Bravo como con ese doble pivote el equilibrio que le faltaba al equipo y me parece que el Betis es uno de los, es el equipo más en forma, yo creo, ahora mismo de la primera división. Otro equipo caliente que vamos a poner es el Getafe, solo ha jugado un partido, sí que es verdad, pero bueno, las sensaciones son de que no cambia, de que la vida no cambia en Getafe, la vida sigue igual, se efectuó además contra un equipo que quiere hacer los deberes muy como él, que es el Osasuna, ese equipo también que presiona muy arriba, que hace que los partidos pues sean más trabados y lo mismo hace el Getafe y entonces, pues, el Getafe, a pesar de que el Osasuna venía con muy buena dinámica ganando en el Carranza y haciendo buen partido, pues la verdad es que el Getafe pues impuso su ley, impuso ese juego siempre de contacto, de choque, de segunda jugada y al final, pues bueno, pues un acierto, digamos, un balón que centra, que el único que va es mata a por él que tiene fe y consigue el 1-0 que al final es un partido de empate o del que tenga ese acierto y al final pues se lo llevó el Getafe así que de momento el Getafe se pongo caliente porque visto como ha empezado quiere decir que vamos, que sigue siendo fiel a su estilo y el otro equipo que le he puesto caliente es el Villarreal el otro día no me acabo de convencer sí que es verdad contra el Huesca pero el otro día ya contra el Eibar me gustaron muchísimas cosas del Villarreal no solo el Villarmoreno del que luego hablaré por supuesto porque el primer gol es un golazo impresionante pero sí que es verdad que el Villarreal lo que consigue es varias cosas primero vienes de un partido un poco dubitativo y el Eibar se consigue poner por delante te rehaces y remontas eso ya es es muy bueno para la moral un juego un juego bastante parecido a lo que suele a lo que quiere a lo que quiere el Villarreal ¿no? pues más de toque sobre todo con un rival que a pesar de que el Eibar no es un equipo que se echa atrás pero bueno es un rival aferrimo es un rival que es muy físico que suele ganar que suele jugar que suele ganar los duelos y entonces pues ahí el Villarreal supo templar el partido y supo hacer las ocasiones y al final pues sí que es verdad que el Eibar también tuvo las suyas porque el Villarreal no acaba de defender bien pero el Villarreal también tuvo alguna más para marcar y para hacer el tercero así que yo creo que el Villarreal por este camino va a ser un equipo que esté arriba evidentemente bueno me falta un equipo caliente que no lo he dicho me falta el Celta evidentemente que consiguió la victoria buena victoria contra Valencia también me parece que la irrupción o la llegada del cabezón Tapia al perugano también da mucho equilibrio al centro del campo por supuesto ya Guaspas en plan estelar y contra un equipo además contra Valencia que a pesar de que no tiene fichajes y que se ha ido de mucha gente venía con ánimo porque al haber ganado y yo creo que venía con buenas sensaciones el Valencia y sin embargo el Celta supo hacerle ese juego combinativo que le gusta participando mucho ya Guaspas Breis Méndez también me gustó bastante y me parece a mí que el Celta este año si sigue con esta dinámica de enlazar 4 o 5 partidos buenos con buenas sensaciones aunque tenga derrotas pero con buenas sensaciones yo creo que este es el año del Celta de que como mínimo no sufra de que como mínimo no sufra que busca ese bloque también evidentemente el que se haya quedado Murillo en el centro de la defensa que el año pasado fue imperial en la segunda parte de la temporada para que se quedara para que se quedara el Celta en primera me parece clave también así que yo creo que el Celta también es otro equipo caliente y ahora sí de verdad vamos con los templados bueno con los templados ahora sí empezamos hablando de los Asuna que ganó el primer partido contra el Cádiz en el Carranza y este año y esta jornada ha tenido que ir otra salida a otro campo difícil como es el Coliseum el Getafe venía de no jugar la primera y entonces pues haciendo su juego como siempre Asuna también intentó hacer su juego de esos balones largos de ese balón de eso también y hacer que ganara las disputas al Getafe y no lo consiguió por el momento estuvo muy muy equilibrado en el partido pero claro los dos entrenadores plantean un tipo de partido que en el momento de que uno de los dos marque para el otro ya es dificilísimo incluso conseguir el empate que fue lo que pasó yo de otras maneras creo que el Asuna es la única manera que tiene de ganar el Getafe y el Getafe es la única manera que tiene ganar de los Asuna entonces pues pudo caer la balanza para uno de los dos laos pues opuesto a los Asuna también templado porque evidentemente al no ganar pues ya se queda con una victoria y una derrota pero el Asuna sigue con ese como mínimo con ese nivel que vas a ver que va a competir casi con toda seguridad en todos los partidos el siguiente equipo que pudo templado que podría estar hasta frío es la Real Sociedad el otro día tenía ese ese plus de jugar contra el Madrid y que y a pesar de que estar mal físicamente pues jugar contra un equipo como el Real Madrid hace que tengas pues un poquito más de fuerza pero sí que es verdad que se le notó bastante la primera parte sufrió mucho porque Alguacil no hizo que el equipo presionara tan arriba porque él sabe que físicamente todavía no está al 100% entonces al no poder hacer esa presión que le gusta la Real pues se tuvo que juntar un poquito más las líneas y sufrió un poquito más a pesar de que luego el Madrid tampoco le hiciera demasiadas ocasiones o sea no le hizo ocasiones claras la segunda parte sí que estuvo mejor pero bueno tampoco como para como para merecer el triunfo así que yo creo que la Real tiene que ir poco a poco consiguiendo ese nivel físico para poder ser el equipo que la temporada pasada jugó como jugó mientras no tengas el nivel físico pues le va a costar entrar en la liga otro equipo templado para mí es el Valencia que evidentemente vino de ganar y viene en la primera jornada pero ya el otro día ya se vio que un equipo como el Celta con mejores jugadores con mejores individualidades pues le gala el partido lo positivo que puede sacar el Valencia es que tiene a un muy buen Maxi Gómez que ha empezado a muy buen nivel metió un gol verdaderamente bueno pero sí que es verdad que le falla bastante la defensa esas transiciones defensa-ataque todavía-ataque-defensa perdón no las hace del todo bien y le quedan bastantes ocasiones y la pareja sobre todo pareja de centro del campo de Condog vía izquierdo se tiene que afianzar porque mucha gente dice que nos falta que la que propicia el gol de Iago Aspas para mí sí es falta es un balón que va abajo va muy fuerte y al final aunque también del balón yo creo que va con excesiva fuerza y es esa falta de izquierdo pero bueno aún así yo creo que el Valencia pues también es verdad que compitió no naufragó ni mucho menos así que le dejo el templado con una victoria y una derrota templado opuesto también al Huesca porque a pesar de que hizo ese gran partido el otro día contra el Villarreal en la cerámica el otro día ya contra el Cádiz pues ya un equipo que para el Huesca es más difícil de jugarle porque evidentemente el Huesca cuando juega contra el Villarreal puede esperar un poquito más atrás salir un poquito más a la contra tiene gente que sabe combinar en el centro del campo sin embargo claro contra el Cádiz y en tu casa tienes que llevar un poquito más la iniciativa ahí el Huesca sufre bastante y el Cádiz pues le hizo la encerrona e intentó con ese al final también es un error de Andrés Fernández del portero del Huesca el gol de Nerredo pero claro en el momento de que el Cádiz se pone 0-1 ya al Huesca le cuesta muchísimo crear ese juego de claras ocasiones y el Cádiz bien cerradito y saliendo muy bien a la contra sobre todo con esas bandas que tiene con Salvi con Iza con el Pachaspino y con Pombo pues al final hace que tenga gente muy muy rápida y entonces pues evidentemente al Huesca le costó y de hecho es más le metieron otro gol entonces yo creo que el Huesca está en la línea está en la línea Michel conoce la primera división y está en la línea de competir pero bueno evidentemente es un equipo recién ascendido y aparte de que necesita un par de refuerzos más todavía tiene que cogerle el tino a la primera evidentemente bueno otro equipo templado que es justo el que vamos a estar hablando del rival del Huesca sí es el Cádiz le pongo templado porque en la primera en la primera jornada recibió recibió esa cura de primera valga la redundancia sin embargo en esta jornada pues yo creo que ha competido como realmente un equipo de primera recién ascendido sabiendo lo que tiene que hacer haciendo un partido serio aprovechando las oportunidades que le da el rival porque evidentemente también en primera todo el mundo se dice que el que perdona el que perdona pierde entonces gracias a ese error de Andrés Fernández Negredo estaba en el momento donde tenía que estar metió el gol y entonces luego ya pues pudo hacer Álvaro Cervera el partido que le gusta más a su Cádiz que es ese partido de que replega las líneas muy juntitos moviéndose bien además defendiendo mucho en bloque bajo y luego pues saliendo a la contra con gente rápida por supuesto que tiene y con gente además muy desequilibrante que y además tiene una cosa muy buena el Cádiz que como el año pasado en segunda les dio tan buen resultado este tipo de juego y aún siendo en segunda pues no se ponen nerviosos a pesar de que joven con un equipo de primera pues no se ponen nerviosos a la hora de tener que defenderse un poquito más por mucho que el rival les esté acosando ya no acosándoles tirándoles muchos tíos a puertas de tenerte encerrado en tu área por ejemplo con balones con balones de centraos pero bueno yo creo que el Cádiz supo hacerlo bastante bien y me parece que ha subido ese escalafón de frío atemplado otro equipo que le puso templado es el Valladolid porque yo creo que sí que el otro día sigue compitiendo contra el Real pero ya el día contra el Villamarín contra el Betis yo creo que hay y Sergio sí que tiene que darle otra vueltita de tuerca al equipo porque sí que es verdad que el Betis le pasó por encima a un Valladolid que evidentemente tiene lo que tiene pero bueno pues luego sí que se vio que con el 2-0 con el 2-0 del Betis y ya cuando el Betis ya no llegó a presionar el Valladolid pudo combinar un poquito más entonces yo creo que el equipo sí que tiene capacidad de que en determinados partidos con determinados rivales intentar combinar un poco más para que el rival no tenga tanto 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 balón como lo tuvo el Betis que es un equipo que le gusta tener balón evidentemente y al final te hace daño teniendo ese balón y entonces pues el Valladolid si consigue que en esos partidos quitarle durante tramos del partido el balón al equipo rival yo creo que haga que les ponga nervioso y no tan defender tan tan sumamente atrás e intentar salir a esa contra evidentemente Orillena todavía no ha entrado en la dinámica del equipo y no se nota mucho y Oscar Pano tampoco está del todo bien pero bueno una vez que estén los dos yo creo que haciendo un poquito más teniendo un poquito más de juego porque tiene jugadores para ir en el centro del campo sobre todo yo creo que el Valladolid evidentemente pues podrá seguir mejorando y seguir compitiendo y para mí el último equipo templado es el Real Madrid porque me dejó bastante frío bastante frío templado sí que es verdad que salió sin Casemiro salió con Odega salió para tener un poquito más el balón porque yo creo que Zidane esperaba que la Real les fuera a quitar el balón lo que pasa que yo creo que Zidane no vio el primer partido de la Real contra el Valladolid o si lo vio lo vio poco porque se veía que la Real pues quería poco el balón porque no tiene físico realmente entonces yo creo que la Real lo que iba a intentar era buscar un poquito más un poquito más las bandas un poquito más las transiciones rápidas pues con Portu con Portu a la banda con Oyarzabal con Oyarzabal como segundo punta para poder para poder descolgarse con Isaac pues gente un poquito más rápida me parece que tuvo la primera parte el control del balón pero sin ser realmente sin tener mordiente arriba yo creo que que ve que a Benzema le falta le falta gente arriba con quien asociarse porque Rodrigo y Vinicius en el mismo equipo con Benzema parecen jugar parecen como jugando a otro deporte no sé a Benzema parece que es como que más intenta bajar el balón y jugar y sin embargo pues ellos son más explosivos y al final pues si tienes un Vinicius yo creo que necesitas un rematador y si tienes un Benzema pues necesitas un tío que no como Vinicius que sea tan tan encalador y sin embargo que sea alguien más asociativo pero sin embargo pues la defensa pues se mantuvo bien a pesar de no jugar Casemiro ha empezado la temporada como acabó el año pasado sin recibir gol con un curto a serio con los dos centrales muy bien y con la defensa titular como son Carvajal Varane Ramos y Mendy entonces me parece que en ese aspecto Zidane puede estar contento y evidentemente pues tiene que empezar a enganchar pues esas piecitas aparte de Casemiro a ver como vuelve Valverde a ver como engancha Odegaard Asensio a ver si acaba de volver bueno tiene gente todavía y tiene trabajo Zidane con el Madrid vamos a hablar ahora de los fríos bueno en los fríos hay dos equipos porque evidentemente al Levante y al Atleti que estaban la semana pasada fríos no les voy a contar esta jornada porque no ha jugado ni al Elche que no ha jugado ni al Sevilla ni al Pico del Madrid ni al Barça entonces los dos equipos que me quedan fríos son el primero el Eibar que va a sufrir mucho yo creo todo este año otra vez para mantener la categoría evidentemente ya sabéis que yo soy fiel creador de la idea de de vendir pero sí que es verdad que le falta mucho equipo le falta yo creo prácticamente todo falta defensas rápidos o defensas un poco más llano contundentes porque los defensas de la Ibar sí que son contundentes pero ya pues un orejona es un poquito más de nivel igual un poquito más de creación en el centro del campo ya no tiene a ese jugador como Orellana que pueda marcar diferencia los delanteros son los mismos le falta mucho gol, porque sí que el otro día contra el Villarreal, creo ocasiones pero no lo asume a aprovechar y entonces en primera, si no tienes nada diferencial en el equipo y no tienes gol, pues es muy muy complicado luego también además empezó ganando, se dejó remontar por el hecho de que al final el Villarreal pues le ganó porque es mejor equipo tiene mucho mucho que mejorar o si no igual Mendilibar pues intentar cambiar un poquito la forma de ver al equipo si ya no tiene ese jugador que sea tan diferencial como Orellana, igual a ver si consigue volver a hacer que Inui sea ese el jugador que se fue al Betis o incluso o incluso darle mayor protagonismo al jugador a un parado porque tiene a Pedro León que es un jugador que las pone de vicio entonces por ahí puede también sacar algo de algo de rédito Mendilibar así que ya veremos pero de momento un solo punto en dos jornadas así que para mí frío y el otro equipo frío también que ha perdido los partidos para mí es el Alavés perdió el primer día contra el Betis con justicia en casa y ha vuelto a perder en esta jornada con todo merecimiento además o sea contra la Granada me parece que es un equipo que luego nos veremos en las cidades y los estrellados pero se va a basar bastante en esos tres centrales que pone más luego los carrileros y entonces yo creo que Pablo Machín tiene que finar muy, muy, muy mucho el trabajo defensivo porque si si tu base de fútbol se basa en un sistema defensivo a mí me parece muy loable como el de todos tú tienes tu base tienes tus jugadores y en base a esos jugadores tienes que hacerte ese equipo lo mejor posible evidentemente el Alavés pues no tiene no tiene tanta creación en el centro del campo y decide y decide tener una buena defensa más dos buenos delanteros como tiene para conseguir ganar los partidos es loable yo también lo haría el problema es que tiene que afinar muy mucho en el sistema defensivo porque el otro día son dos errores bastante graves no graves pero grandes para lo que es un equipo defensivo y entonces les condena y vuelves a perder los tres puntos contra un rival como el Granada que por momentos era Alavés pues con su intensidad y con su manera con esos tres centrales y los dos carrileros pues que le incomodó bastante a Granada y tuvo el partido bastante parejo y entonces pues ya te digo que esas dos esas dos acciones que hacen que además dejan ve las costuras de dos defensas como son Duarte y Egi pues sí que hacen que al final pues que consigas de momento cero puntos dentro de jornada y que pues ya la gente empieza igual como a dudar de ese proyecto también de Machín porque con el Girona se ha visto que Pablo Machín tampoco ha dado buenos resultados en los demás equipos entonces yo creo que ya el run run y teniendo los antecedentes que tiene también del año pasado el Alavés con Garitano y con ese estilo de juego pues me parece que el run run por Mendizorroza empieza ya a ser bastante claro bueno pues vamos a hablar de las estrellas y los estrellados evidentemente va a haber una clasificación y va a haber un ranking de estrellas y estrellados quiénes son los que van mejor yo creo que voy a sacar el ranking cada cinco jornadas en la jornada 5 en la 10 en la 20 en la 25 y así para ver cuántos puntos llevan nuestras estrellas y nuestros estrellados evidentemente así que vamos a empezar como siempre por las estrellas un punto esta jornada se ha llevado el jugador del Betis William Carballo no solo por el gol que es un golazo el que mete sino también pues porque por lo que he dicho antes cuando he hablado un poco del Betis es un jugador que necesitaba hacer una pretemporada en el año que le fijaron llegó muy tarde entonces ya la pretemporada le hizo con el Sporting de Portugal en vez de con el Betis entonces le costó entrar el año pasado estuvo lesionado la pretemporada entonces y yo creo que es un jugador que al ser un jugador tan grande tan pesado necesita hacer una buena pretemporada y entrar en la dinámica del equipo porque eso luego le cuesta mucho entrar yo creo que este año ha empezado muy bien ha empezado muy bien además pidiéndole haciendo más yo creo de lo que le pide o de lo que piensa mucho de lo que puede hacer William Carballo porque sí que es un jugador muy potente que gana que tiene buena colocación que es buen stopper pero sin embargo también es un jugador que no le quema el valor en los pies o sea es un jugador que se puede asociar con canales se puede hacer con Fekir y entonces pues yo creo que es un gran jugador William Carballo y yo creo que este puede ser la temporada de su consolidación dos puntos le voy a dar a Gerard Moreno un gol y asistencia bueno el gol es una maravilla el gol es una maravilla hace él siempre él siempre intenta acomodarse el disparo para su pierna izquierda ¿no? y siempre tira al segundo paro haciendo esa parábola sin embargo en esta pues engaña completamente al defensa y cuando hace el amago de pegarle con la azul de la parábola recorta y deja al al central pero humillado completamente y luego le pega con la derecha al palo cruzado es un golazo y luego pues tiene muchos galones en el Villarreal Gerard Moreno evidentemente le ayuda mucho que Pablo Alcácer sea su delantero porque pues sabe también bajar un poquito más a ayudar a la creación a meter el último pase como hace con Alcácer y me parece que este que esta jornada ha sido una gran jornada y al Moreno que debería de haber sido del primero porque ha hecho una actuación de tres puntos y no llega a haber un marciano aparte del que no juega todavía como es para mí Yago Aspas que es que si Gerard Moreno hizo que su equipo ganara yo creo que Yago Aspas ganó él el partido o sea es que el primer gol por muy poquito es un es un es un gol de goleador realmente de que llega a tirar el desmarque se pende suelo contra el portero recorta al portero le supera y luego el segundo es una falta lanzada magistralmente no solo por los goles es que Yago Aspas prácticamente el Zeta lo hace todo crea protesta lanza faltas lanza corners pues eso recupera balones manda la defensa me parece que pues eso es el alma del equipo y cada vez que está bien así Yago Aspas pues yo creo que hay muy pocos jugadores que le puedan quitar los tres puntos de las actuaciones realmente si está estando así Yago Aspas vamos a hablar ahora de los de los estrellados bueno estrellados de momento tenemos que tener en cuenta que evidentemente todavía no hay estrellados por rendimiento a largo plazo luego sí que lo sabrá cuando ya pasen varias jornadas y vea que hay jugadores que están dando mucho menos de lo que esperaba de ellos pues por ejemplo evidentemente los pondré yo que sé ahora mismo yo he visto dos partidos del Valladolid que Oriana ha estado bastante más abajo del nivel que espero pero todavía no lo puedo poner en estrellado tengo que esperar diez jornadas para ver que Oriana no está o no entra entonces ahora mismo los estrellados son gente que hace errores errores puntuales en el partido no he querido oponer a Oscar Plano porque a mí me parece que esa mano es impitable o sea esa mano por ese penalti por mano de Oscar Plano es impitable no le da al valor no tiene no tiene el brazo en una posición ni siquiera antinatural le da sin querer y aún así es mano bueno pues otras cosas que tiene el VAR ahora pero vamos para mí no es un error de Oscar Plano pero para mí sí que es un error en el segundo gol de Granada la pasividad de Rubén Duarte que por eso le he puesto menos uno a Rubén Duarte porque es un balón que tiene él él como defensa lo tiene que atacar en vez de esperarle le bota por encima y le llega y le llega solo al delante de Granada eso no le puede pasar a un central de primera división y más que nada porque te condena y hace que que pierdas el partido o sea tenías un punto en los cármenes habiendo empatado habiendo perdido la primera jornada en casa y sin embargo por este error pues consigues que que el equipo vuelva a no sumar otra jornada más para mí el menos dos parece que me estoy enseñando con la vez no tengo nada en contra del equipo Azorro al contrario me parece es un equipo que me cae muy bien la verdad y tiene una gran afición pero para mí en menos dos puntos se los lleva Rodrigo Eli se los lleva Rodrigo Eli porque me parece que en la primer en el primer gol Roberto Soldado no te puede sacar las costuras como le saca a Rodrigo Eli es un balón es un balón largo que que no es tan siquiera ni capaz de aguantar ya no de aguantar en la carrera Rodrigo Eli sale antes que Soldado y aún así Soldado con 24 años le pasa vamos le rebasa que llega que llega al área Soldado con el balón controlado y Rodrigo Eli por detrás ni tan siquiera obstaculizándole de lo que la había sacado en la carrera o sea me parece que es un error enorme por eso mismo he dicho antes lo de que el Alavés tiene que hilar muy fino con ese sistema defensivo porque si claro si tienes si tus dos dos si tus tres centrales dos hacen ese tipo de errores pues me parece que casi todos los partidos estás condenado entonces o si tu o si tu central es tan sumamente lento como para que Soldado le gane esa carrera pues igual tienes que defender un poquito un bloque un poco más bajo para que no te echen valores a la espalda entonces yo creo que ahí se le vieron las costuras muchísimo a Rodrigo Eli y me parece que tiene que tener o sea o ser consciente de su lentitud y haber hecho falta o no haberle dejado dar vuelta o alguna cosa porque si no no puede ser ese error es bastante grave y para mí el tercero el que se va a llevar uno de los tres puntos pues evidentemente es Andrés Fernández que también su error condena a su equipo ¿por qué condena? pues por el tipo de equipo que es el Cádiz juegas en casa y ves el partido habías hecho un gran partido contra el Villarreal fuera y bueno pues ese error no lo puedes cometer no lo puedes cometer con equipos contra el Cádiz contra equipos como el Cádiz porque realmente es un equipo que te penaliza mucho y que luego pues lo que hemos hablado de él sabe muy bien guardarse la ropa sabe salir muy bien a la contra entonces es un error muy debulto es un centro lateral que no consigue rematar o sea que no consigue atrapar y no conforme con eso en vez de despejarlo a un lado lo despeja al medio a mitad del área al punto de penalti digamos donde está Negredo que Negredo solo tiene que empujarla la verdad es que Negredo le pega bien porque le viene con bote y le pega con la derecha y la manda arriba impalable para el portero y para los defensas que también estaban pero vamos me parece que es un error que Andrés Fernández no debe cometer porque evidentemente son puntos que luego el Huesca los puede necesitar porque no olvidemos que el Huesca es un equipo que recién ha ascendido y del que yo además de Andrés Fernández espero mucho yo creo que es una gran incorporación la de Andrés Fernández para el Huesca así que aún así me parece que menos 3 puntos para Andrés Fernández bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado otra vez como siempre ese termómetro de la liga donde veremos pues ya veis que hacemos hablamos de todos los equipos de la liga de lo que han hecho cada jornada nuestros estrellados para que todo el mundo pueda hablar pueda ver algo de su equipo y por supuesto también pues que esta jornada tenemos cositas tenemos la final de la Supercopa Europa muy esperada ante el Bayern y el Sevilla que tendré vídeo con mi hermano Igor que la veremos juntos y haremos un vídeo de esa final por supuesto también tenemos una previa de la Champions podemos ver un poquito al Pog de Salón y que también juega el que le eliminó al Benfica el otro día así que pues bueno varias cositas también para esta semana y por supuesto ya la jornada número 3 que así que tenemos a todos los equipos en liza muchas gracias por los likes y por vuestros comentarios esto es el sillón del balón ¡Gracias!